...ni voy a defraudar al público. Hoy es cuestión de mirar y escuchar las voces del trío Borinquen. Corazón, que te vas para nunca volver, me faltas. Sé muy bien que te irás y jamás volverás a verme. ¿Qué será de mi amor si te voy a perder? Por siempre, solo esperar el fin de mi destino que pronto ha de llegar. Pasaron en mi vida tantas cosas, cosas tan raras, tan extrañas Y todo lo acepté, pero no puedo, no puedo concebir que tú te vayas. Yo sé que no me engañas, que nunca volverás. Pero las horas no estarán, aquí se quedarán. Pasaron en mi vida tantas cosas. Cosas tan raras, tan extrañas, y todo lo acepté, pero no puedo, no puedo concebir que tú te vayas. Yo sé que no me engañas, que nunca volverás. Pero las horas no estarán, aquí se quedarán. Pero las horas no estarán, aquí se quedarán. No estarán, aquí se quedarán, aquí se quedarán. No estarán, aquí se quedarán, aquí se quedarán, aquí se quedarán. Yo te darán, aquí se quedarán, aquí se quedarán, aquí se quedarán. Yo te daré, de mi vida el anhelo. Y tú serás, de ese pano de luz. Luna de miel para los dos, siempre será mi amor. Y en sueño viejos los dos, los dos. Que lindo. La verdad es que la música romántica nunca volverá. Mientras uno tenga el corazón...